de Nazaret, alguien diga amén, démele un aplauso grande señor, se puede sentar, aleluya cada vez, cada vez que, si me le quita la gracia mi hijo, cada vez que tengo la oportunidad de predicar, me siento con la responsabilidad bien grande de parte de Dios, porque hermano mire, siempre yo he entendido que cuando Dios no habla, cuando Dios no habla, lo que pasa es que no hay lo que se llama visión, diga conmigo visión, y cuando no hay visión el pueblo se desenfrena, entonces usted quiere ver una casa desorganizada, permítele a esa casa no tener palabra de Dios, por eso es que nosotros somos centro bíblico, porque nuestro centro es la Biblia, la palabra de Dios, amén, y yo quiero que usted esté muy pendiente, cada vez que usted viene a la congregación, cada vez que usted viene, usted va a tener un encuentro con la palabra, sea con un testimonio de un hermano, sea con la prédica de un hermano, sea con el pastor, el que sea que se pare aquí, Dios lo va a utilizar para hablarnos, ¿cuánto quieren que Dios le hable hoy? Vamos a darnos rápido, para terminar el mensaje del domingo pasado, impulso, diga conmigo, impulso, Éxodo 36.2 dice, entonces llamó Moisés a Bexaleer y a Auliab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla, wow Dios mío, cuando yo leí este versículo, yo dije este versículo es clave para este mensaje, porque el Señor a uno le dio sabiduría para que vinieran a trabajar para las cosas, los asuntos del templo, pero a otro simplemente el corazón lo impulsaba a trabajar para Dios, y yo hablaba que esta palabra Dios la quiere sembrar, Dios la quiere sembrar, esta palabra de impulso, Dios me dijo yo quiero ponerla en el espíritu de Arna, porque es que hay muchas pero muchas cosas que te han sucedido solamente por el hecho de que Dios quería impulsarte a hacer cosas que Él quiere que tú hagas, el cielo ha designado que tú hagas cosas y Dios ha permitido esas cosas que te han pasado para impulsarte, hay alguien aquí conmigo, de manera que hay muchas cosas que en el 2019 te pasaron que fueron tu impulso para lo que viene ahora en el 2020, el diablo la utilizó para matarte, para destruirte, Dios la utilizó para impulsarte, para moverte y llevarte a otro nivel, a alguien diga amén acá, por eso es lo que tú no entiendes al principio, tú lo vas a entender al final, porque al final Dios te va a mostrar la razón y el hecho por las cuales las cosas sucedieron, pero el Señor me dijo dile al pueblo que lo he estado impulsando, cada molestia me ha impulsado, cada maltrato de la vida me ha impulsado, yo no me imagino si este templo no hubiese, no hubiese ha sido una bendición para nosotros, pero yo no me imagino que ellos nos hubiesen acomodado también aquí, eso no nos hubiese estado impulsando para que en el 2020 salgamos de aquí a nuestro propio lugar, gracias por su entusiasmo, diga conmigo impulso, dile al hermano que está a tu lado, serás impulsado a ver cosas mayores, no es casualidad 2020, no es casualidad 2020, yo hablaba ahorita de que el 2020 es visión amplia y visión donde Dios te va a mostrar claro lo que va a pasar en tu 2020, yo estoy profetizando que los que están aquí hoy, serán, serán, oiganme, tendrán vista de águila, maica, alguien debería arrebatar esto, lo que quiere decir es que te vas a preparar, va a llegar una temporada nueva para tú comenzar a ver lo que el cielo está viendo, ay, 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 tú lo verás de lejos y va a decir allá viene algo de Dios y como tú sabes, está a distancia, lo estoy viendo porque lo estoy viendo con visión, no lo estoy viendo con visión, habrá alguien aquí que levante la mano y diga visión, vente a gente Aleluya yo decía que hay personas que que hacen que las cosas te impulsen hay personas que simple y llanamente estaban ahí y Dios la utilizó Dios la utilizó, te impulsaron cuando te menospreciaron te impulsaron cuando te dijeron que tú no lo ibas a lograr ay, ay, alguien debería aquí levantar la mano arriba, yo cuando hablo esto siento a Dios hermano te impulsaron cuando dijeron te vas a quedar en el piso, ahí no te vas a levantar porque no hiciste las cosas que yo te dije y se burlaron de ti y Dios dijo te estoy impulsando chicos, te estoy impulsando habrá alguien aquí que alabe la gloria de Dios aquí en este lugar te impulsaron cuando te dijeron para lo único que tú sirves es para nada sacaron el hombre de ti, la mujer de ti sacaron el guerrero, la guerrera de ti te impulsaron ahí a la universidad cuando dijeron que en tu familia solamente habían brutos que ahí no se graduaba nadie ellos pensaban que te estaban menospreciando, que te estaban bajando la autoestima y lo que hicieron fue que te prepararas para ir a la mejor universidad y que tú, habrá alguien aquí que levante las manos estoy profetizando en esta casa que te estaban impulsando se me fue el músico levanta tu mano padre, recibe en el nombre de Jesús díale hermano que está a tu lado, te desafiaron a crecer y se reveló el propósito de Dios en tu vida, se activó comenzaron a sacar la agresividad espiritual que había en ti ellos no saben lo que estaban haciendo ellos no comprenden lo que estaban haciendo pero cuando ellos comenzaron a hablar palabras negativas Dios hizo lo que hizo con el profeta Balaján comenzó a bendecirte a través de esas palabras yo estoy profetizando, alguien aquí debería intentar ellos estaban soltando palabras negativas pero el cielo le estaba volteando y cuando ellos decían muerte, ellos decían vida cuando ellos decían fracaso, ellos decían victoria alguien aquí debería glorificar a Dios en esta hora alguien debería sacudirse ahí y decirte estaban impulsando, estaban sacando lo mejor de ti te sabes las veces que me dieron a mí me mandaron maldiciones yo me acuerdo la vez que el Señor me dio luz verde para salir del ministerio donde estábamos mi segunda iglesia había nacido en la asamblea de Dios pero porque me quedaba muy lejos y era joven decidí buscar una iglesia cerca entré a una iglesia que ni de mi concilio era pero era cristiana yo me acuerdo el día que salí el día que yo salí muchos apostaron a mi fracaso y me lo dijeron hasta en mi propia cara muchos apostaron a la maldición y me maldijeron hay alguien aquí conmigo pero yo vengo a decirle a este pueblo que lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir levanta tu mano arriba lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir te pueden enviar lo que sea detrás y déjame decirte algo eso te va a impulsar para bien hoy tengo mi familia hoy tengo esta iglesia aquí estos hijos que me aman y yo lo amo ¿sabes por qué? porque yo no me dijo todos los que están en contra tuya van a tener que ver lo que yo voy a hacer contigo lo voy a dejar vivo lo voy a dejar cerca de ti para que vean que la mano mía nunca se apartó de ti habrá alguien aquí que levante la mano lo voy a dejar tus enemigos cerca tuyo lo voy a dejar los que no apostaron bien a ti ¿sabes por qué? para que yo vea como se levante contigo lo que pasa es la actitud que tú tengas con ellos ahora yo lo veo y lo abrazo y lo amo el otro día me tocó predicarle a a su obispo un hombre que amo y respeto mucho y cuando me vio me dijo y este es el muchacho de fulano y yo le dije yo no sé si el muchacho que tuviste allá es este que está aquí pero este que está aquí está en victoria está prosperado y está bendecido por Dios ay te va a tocar verle la cara a aquellos te va a tocar verle la cara a aquellos que te dijeron que tú no ibas a llegar que te dijeron que tú no podías hacer las cosas por eso es que viene un año viene un año hay dos tipos de gente está el que se está el que se está quejando por lo que pasó en el 19 y está el otro tipo de gente que dice todo lo que me pasó en el 19 Dios lo va a utilizar para que el 2000 alguien aquí debería entender estamos a 30 días a 30 días y estoy profetizando que Dios te está impulsando iglesia apláudelo entonces llamó Dios llamó Moisés a Bexalaer y a Yaoliab y toda persona que tenía habilidad en quien el Señor había puesto sabiduría deja conmigo habilidad sabiduría lo que sucedió ahí fue un milagro extraordinario el Señor tenía un diseño de lo que él quería que hicieran en el templo en el tabernáculo y le dice a Moisés no busque arquitecto porque ya yo tengo los planos yo tengo el diseño ya hecho eso es algo impresionante ¿verdad? yo quiero que tú me fabriques algo pero no me busques arquitecto porque ya yo tengo el diseño ahora bien escucha yo tengo un grupo de gente yo tengo un grupo de gente que yo la he capacitado y le he dado habilidad y ha comido habilidades díale hermano que está a tu lado agárrate ahora agárrate oye la revelación acá que el Señor me dio la habilidad era porque ellos no sabían y desconocían el trabajo que llevan a hacer en el tabernáculo la habilidad era que ellos no tenían información ni conocimiento de cómo hacer las cosas dentro del tabernáculo pero cuando la sabiduría se conectó con las habilidades pastor que tiene que ver esto con impulso quiere que te dé el rema ahora quiere que te lo dé que me está bajando ahora mismo hay personas aquí que dicen yo no puedo predicar porque yo no sé agarrar un micrófono yo no puedo hacer aquello porque no puedo hacer aquello no puedo hacer aquello y el Señor te está diciendo te estoy impulsando te estoy impulsando porque la sabiduría se está conectando con la habilidad alguien aquí debería entender lo que estoy hablando deja de estar quejándote a Dios deja de estar diciéndole yo no puedo yo no esto yo no lo toco Dios te está y para alguien aquí adore su nombre dan un codazo alguien te están hablando te están hablando ellos no sabían medir ellos no sabían las medidas del tiempo ellos quizá no sabían hacer fundir los hierros o fundir el oro o fundir la plata pero Jehová le dijo a Moisés yo he puesto sabiduría ay 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 levanta tus manos Jehová está poniendo sabiduría Jehová está poniendo sabiduría cosas que tú no podías hacer en Dios este nuevo año comienza a hacerla este nuevo año comienza a hacerla alguien agarre esto esto es para usted se va a dejar de estar quejando tanto es que yo no puedo predicar y si hay una persona ahí afuera te vas a quedar callada a mí póngame a hacer esto pero aquello no cuanta limitante para Dios y a su nombre let me continue to preach Aleluya Éxodo 36 dice representa uno de los tiempos más hermosos del pueblo de Israel Dios pone sabiduría en unos hombres para levantar su tabernáculo diga conmigo para levantar su tabernáculo Dios pone sabiduría para levantar tabernáculo aquí hay gente que no saben mire 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 hay gente aquí que nosotros vamos a adquirir un templo y muchos de ellos nunca han bregado con construcción con levantar y poner una madera pero Dios va a poner a sabiduría ay, ay, ay hay sabiduría sabiduría hay sabiduría 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 la habilidad y la sabiduría serán tu destino en este 20-20 agarra esto agarra la habilidad y la sabiduría tendrás a una persona hábil en el reino vas a tomar las cosas que Dios va a te dice que tome la vas a tomar vas a comenzar a hacer cosas que decías pero yo no sabía hacer eso antes yo nunca sabía hacer esto Dios va a te dice yo te doy sabiduría yo te doy habilidad alguien levante la mano y diga están hablando de mí están hablando conmigo ay, ya te da mando no vos soy estoy estoy sintiendo el espíritu de sabiduría que está viniendo sobre mucha gente acá estoy sintiendo que el espíritu de sabiduría el espíritu de Dios es sabiduría mira vexaleel significa la sombra de Dios ¿qué significa? escucha, escucha esto Rafael aquí conmigo di conmigo la sombra de Dios era un hijo de Uri de la tribu de Judá a quien el Señor llamó por su nombre y mediante su espíritu lo capacitó para trabajar en metales madera piedra preciosa para el tabernáculo no sabía pero Dios lo enseñó dile, dile al hermano que está a tu lado en este 20-20 tú no sabes pero Dios te va a enseñar tranquila y a su nombre tú no sabes y es mal pero Dios te va a enseñar este 20-20 no te preocupes y a su nombre ahí, ahí eso como que le da este riquito a uno cuando le hablan de esas cosas la sombra de Dios lo que significa es que lo impulsaron a hacer algo que él desconocía si a mí me hablan a mí 20 años atrás o 19 años atrás de predicar yo le digo tú me estás hablando de algo que yo desconozco yo pararme en un micrófono hablar palabra de Dios quien soy yo para eso usted te está volviendo loco así le dije yo a mi pastor pues yo no sabía cómo tratar a los pastores cuando yo empecé en esto y yo lo miré al pastor hermano y le dije usted está loco o se está volviendo loco porque yo no sé ni hablar yo tengo un hablado de la calle de llamas adentro y él me decía y él me decía que me estoy volviendo loco que el espíritu de Dios te va a llenar de sabiduría y tú vas a predicar la palabra en las naciones y le vas a hablar a doctores a médicos a empresarios a personas a personas laicas te van a llamar habrá alguien aquí que entienda lo que estoy hablando oh tú no sabes pero Jehová te va a dar conocimiento te va a dar sabiduría y yo estoy profetizando en esta casa que lo que tú desconoces Dios te va a dar conocimiento de eso Jehová te va a dotar de un conocimiento poderoso y tú serás la sombra de Dios este hombre era la sombra de Dios ¿qué significa la sombra? que donde quiera que él iba Dios iba con él este 2020 va a ser un año clave para nosotros porque vamos a ver la sombra de Dios caminando con nosotros se va a levantar con nosotros en el día va a caminar aleluya en la ruta del trabajo en la ruta del negocio va a caminar con nosotros alguien que alaba la gloria de Dios oígame 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 lo que viene lo que viene es visión 2020 para esta iglesia y dice que Dios lo capacitó diá conmigo Dios lo capacitó dile al hermano Dios te va a capacitar Dios te va a capacitar de repente de repente estar haciendo negocios de repente estar haciendo negocios que tú nunca en tu vida has estado en esos negocios yo antes pensaba no te metes en algo que tú no sabes pero si Jehová te da el conocimiento hermano hay alguien aquí conmigo si es Jehová si es Dios que te envía si es Dios que te capacita porque yo no sabía nada de esto Johanna tampoco sabía tú sabías de esto Johanna no yo no sabía Johanna no sabía nada de esto tampoco pero Dios te está dando conocimiento amén amén denle un aplauso grande Johanna aleluya cuánto siente la presencia usted me ve que yo estoy predicando este mensaje como suave pero es que el Señor me está diciendo mientras tú estás predicando yo estoy poniendo sabiduría y conocimiento a mis hijos alguien debería agarrar eso quiere decir están hablando conmigo sabiduría hay mucho besaleel que Dios va a elegir aquí en esta casa ay 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 es más voy a atreverme a decir esto todos los que están aquí hoy que vinieron hoy son besaleeles son hombres y mujeres que Dios lo ha dotado de un conocimiento y lo ha capacitado para bregar con oro para bregar con plata para bregar con bronce y con madera habrá alguien aquí que entienda lo que estoy hablando te van a poner cosas de conocida frente a ti pero Dios te va a decir habla 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 tú a que yo estoy contigo alguien aquí entiende me recordaba el espíritu que cuando Dios te dota de una sabiduría es impresionante una vez un rabino salía de su casa y parece que el rabino estaba bien agitado por Dios se sentía comprimido y le dijo al Señor Señor Hashem era rabino no era cristiano Hashem yo necesito que tú me hables hoy le dijo el rabino a Hashem a Dios y cuenta el pastor mío el que se me ganó para Cristo Reverendo Manny Hernández que llegó él a su trabajo él trabajaba en la Conerison y dice que cuando entró al tren estaba inmediato o sea había tanta gente que él no podía ni ni sentar o sea no había asiento ni nada y se entró algo le dijo entrate en ese tren y cuando se entra él en el tren él ve que el rabino está sentado junto a otra persona en los banquitos que caben dos gente pero él siente en el espíritu de sentarse en ese lugar señor pero hay una gente sentada y el señor le dijo sí pero tú vas a sentarte ahí y dice él que mientras él se iba acercando la persona que cuando lo vio dijo venga siéntese aquí hay alguien aquí que cree que Dios es maravilloso y cuenta reverendo Manny que cuando se sentó ahí comenzó a ser comprimido por el espíritu eso fue impresionante y él comenzó a hablar nuevas lenguas y él decía señor este tren está lleno de gente aquí yo me siento un poquito como raro en esto porque tengo un rabino al lado y todo el mundo me está viendo y dice él que él no paraba de hablar las lenguas pero las lenguas eran unas lenguas lenguas extrañas que él nunca había hablado y de repente ve judío que está al lado del rabino llorando y llorando de una manera desesperada y él lo mira y le dice señor que le pasa y él dice esta mañana salí de mi casa y le dije a Hashem que hablara conmigo yo sé que usted no es judío y usted tiene más de 20 minutos hablándome de parte de Dios en un hebreo que solamente hablamos habrá alguien aquí que entienda lo que estoy hablando y lo va te va a capacitar de lenguajes que tú no alguien aquí debería de repente estará enfrente a un americano y tú vas a decir que no sea inglés y lo va te va a dotar de ingles y lo va te va a dotar de idiomas alguien aquí debería entender lo que estoy hablando aleluya levanta tu mano y recibe sabiduría usted tiene más de 20 minutos hablándome y Hashem me estaba hablando a través de usted y por eso yo estoy llorando levanta tu mano arriba y lo va te capacita de sabiduría y habilidades recibelo recibelo en el nombre de Jesús habla la lengua del espíritu recibe sabiduría y habilidad recibe sabiduría y habilidad no más quejándote que no puede hacer las cosas Dios te dota de sabiduría el Dios que te llamó y te limpió de la muerte está contigo alguien puede aplaudir en nombre del Señor mire el otro era Aoliab aquí conmigo Rafi Aoliab diga conmigo Aoliab ¿sabe lo que significa la tienda del Padre? el primero era la sombra y esta es la tienda diga conmigo la tienda es donde Dios habita hay personas aquí que Dios quiere habitar y cohabitar con ellos mire Dios Dios está deseoso pero tú no lo dejas tu berrinche no lo dejan la forma de ser de uno no lo deja las ocupaciones no dejan que Dios habite con nosotros es que estoy ocupado es que estoy así es que estoy allá y el Señor ok no hay ningún problema tranquilo vete todavía tengo siete mil que no se han doblado la verdad es que Dios quiere usarte a ti pero si tú no quieres va a usar a otro la verdad es que aquí el único indispensable es Dios o no te acuerdas que yo lo digo todo el tiempo que yo me voy de aquí hoy y mañana Dios manda un pastor mejor que yo alábalo aunque no lo quieras creer porque la obra no es de Eduardo Leonardo ni de Elia Leonardo la obra de Jesucristo y a su nombre sea la gloria apláudelo apláudelo Dios había impulsado estos hombres para construirle su santuario es hermoso pensar lo que dice el texto todo el pueblo era impulsado a venir a estos dos hombres a traer ofrenda para construir la obra del tabernáculo hello levante su mano y diga señor impulsa a la gente de Arnaquí a traer ofrenda para el tabernáculo y dígale gracias por lo que lo hacen eran impulsados eran impulsados quien lo impulsaba como eran impulsados ahí no dice como eran impulsados ahí no dice quien lo impulsaba pero yo me puedo imaginar que ellos viendo el pueblo siendo impulsados dijeron vamos para allá también porque hay gente que cuando ven al otro bendecido dicen mira fulano bendecido no pregunte si es bendecido pregunta por qué él ha sido bendecido o sea la pregunta sería y esa bendición como fue que tú la lograste siéntate ahí mi hijo hay alguien aquí conmigo hubo una vez que yo me ofendí con un pastor que me dijo mientras usted daba 20 pesos de ofrenda yo daba 100 y yo me ofendí con él y después entendí que no era que él me estaba retregando su ofrenda en la cara lo que él me estaba diciendo es que si mi corazón estaba en abundancia con Dios eso que yo sembraba eso me iba a cosechar hay alguien aquí conmigo usted quiere ser enano económicamente sea enano en su vida con las cosas de Dios y con las cosas de su familia aquí lo hablamos la mujer pide 20 dólares y le dicen hasta del mal que se va a morir el amigo le pide 100 y se lo tiran por la ventana aquí no hay hombre de eso señor reprenda al diablo necesito 100 pesos paso para allá por la ventana te lo tiro y la mujer le dice viejo dame 20 pesos necesito comprar un par de cositas en el molo algo pero es la mujer que más pide en el mundo el domingo le voy a decir al pastor que oro por ti ahora yo pregunto let me continue with this please for me thank you now I have a question que te ha impulsado en tu vida a buscarle Dios que fue lo que Dios tuvo que utilizar para que entendiera que sin el tú te mueres que sin el tú nada puedes hacer que es lo que te ha dicho a ti que sin Dios tú no eres nadie que es lo que te ha impulsado a entender que sin Dios tú no eres nada ni nadie bueno te digo a Pedro a Pedro lo impulsó sabes que lo impulsó a Pedro a que el señor le dijo a Pedro si tú te quieres ir con ellos también vete ay 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 diga conmigo realidad cuando Pedro se vio en esa encrucijada y miró para todos los lados y vio lo chismoso que pescaban con él en los hogares y miró lo que venían aquí hablando mal de él que era un radical y que esto y miró para todos los lados otra vez miró a Cristo y le dijo y a donde iré maestro si solamente tú tienes palabra alguien aquí debería entender eso solo en Cristo hay palabra de vida solo en Cristo hay seguridad esta iglesia que aquí depende de Dios que te ha impulsado entender que miraste para atrás y que es lo que viste fue fracaso pero te ayudaron oíste diga conmigo me ayudaron si no pregúntale a David David se encontraba en el hoyo de la desesperación y el Señor lo impulsó para arriba lo sacó con el brazo fuerte de Dios levante la mano lo que Dios con su brazo fuerte lo ha sacado del hoyo de la desesperación dile al hermano que está aturado no te olvides nunca de eso que eso fue lo que te impulsó a estar aquí hoy mire déjeme y doy algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron desafiados por Dios a seguir hacia adelante hay algunas personas aquí que fueron desafiados a seguir hacia adelante fuiste desafiado aquí hay personas que tú le preguntas fulano y tú vas a volver atrás y miran para atrás y dicen ora por mí que yo no quiero ir para atrás que hay atrás entonces hubieron gente que lo impulsaron y le dijeron no es tu final vamos sigue hacia adelante lo voy a repetir de nuevo hubieron gente que le dijeron no te vas a quedar ahí levántate come porque largo camino te resta alguna vez te encontraste en esa posición una posición muy crítica una posición donde tú dijiste ya aquí vamos a tirar la toalla y vino Dios y quien vino quien vino y vino Dios y te miró y te digo levántate come y bebe porque largo camino te resta he preparado una viuda en Zareta de Sidón se te secuela el rollo ya los cuervos no vienen más pero he preparado otro nivel de sustentamiento para ti alguien aquí debería entender lo que estoy hablando vamos comienza a caminar no diga que tú estás solo porque no estás solo no diga que tú estás solo porque no lo estás número uno habrán no habrán no habrán no habrán 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 pero como habrán no habrán habrán fue impulsado a caminar una travesía de fe rumbo a ser un padre de multitudes y de naciones diga conmigo lo impulsaron estaba en una tierra idólatra su papá se llamaba Taret de ahí viene la palabra tarado no eso es mentira después no diga en el hebreo tarado diga conmigo de ahí de esa tierra sin posibilidad alguna de ahí sacó Dios un hombre llamado Abraham quien lo iba a decir Jason que Camzen y Jafé estaban en la cuerda floja cuando Cam vio a su padre desnudo y hubo maldición en los hijos de Noé y hubo perdición después que el arca el arca aterrizó ahí hubo perdición pero de ahí de Zen Dios hizo levantó una línea que no era muy buena pero Dios se apiadó de un hombre llamado Abraham porque siempre hay un remanente fiel aleluya dile al hermano que está a tu lado siempre hay un remanente fiel muchos dioses en Ur muchos dioses estrella arena dioses paganos y Dios le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a impulsar a una tierra que tú no conoces hay alguien aquí conmigo tal vez usted cree que el caso de Abraham era Abraham único a nosotros nos sacó de un campo y nos trajo al país más desarrollado del mundo a la capital del mundo nos trajo porque es porque usted no escuchó la voz que Dios le dijo a Abraham pero Dios la sabía en el cielo que había un plan profético para traerlo a esta nación y para que usted se ganara a mucha gente habrá alguien aquí que entienda lo que estoy hablando todavía en el barrio suyo en el campo suyo hay mucha gente allá pero usted está aquí dile de mano que de otro lado tú estás aquí porque Dios te quería aquí Dios no te quería en San Pedro ya San Pedro si tú te quedabas iba a causar problemas allá yo sabía que el chocolate y el café tenía que venir para acá dile al hermano que te impulsaron oíste la voz de Dios que te dijo sal y para donde voy no sé pero yo te estoy diciendo que salga sal sin tus sal sin tus parientes escuche bien parientes es padre madre sobrino primo no hijos no los hijos son de ellos pero él no tenía y tampoco con Sarai tenía que salir con Sarai porque no eran dos eran unos eran una persona persona pero Abraham se llena de emoción y le dice a un sobrino que era como su hijo Dios me dijo que saliéramos vámonos y Tareh le dijo y vas a dejar a tu padre soy tu padre y Abraham le dijo vámonos pero la historia de la Biblia nos cuenta que hasta que Lot no se fue del lado de Abraham y hasta que Tareh no murió Dios no le dio la promesa a Abraham habrá alguien aquí que entienda lo que estoy hablando porque cuando Jehová te suelta la palabra la obediencia debe ser tu primera opción y si tú lo quieres hacer a tu manera Dios va a trabajar diferente contigo la gente la gente todavía la veo yo predicando hoy y dicen que Lot se separó de Abraham porque tenía muchos ganados eso fue una excusa era que Lot y Abraham y Lot no estaban diseñados para andar juntos hay gente que no está diseñada para estar juntas contigo hay gente que o el Señor se la lleva por otro estado o el Señor se la lleva por Pekín, China pero Jehová te va a quitar gente en este 2020 que no pueden estar contigo porque no son parte de tu diseño y Taré murió hay alguien aquí conmigo Taré murió porque no era el diseño para andar con Abraham déjeme seguir más porque tengo que terminar esto hoy día con Abraham lo impulsaron mire José fue impulsado a través de pruebas procesos cinterna vacías esclavitud cárceles olvido todo era un impulso oiga todo era un impulso porque la palabra clave era que donde quiera que José estaba Dios estaba con José el otro día escuché yo a mi amigo acá diciendo que José hablaba mucho yo respeto esa idea pero yo pienso que el el recibir una cosa tan grande hermano o sea a mi se me aparecen cinco mosquitos en un sueño y yo estoy nervioso lo que pasa es que como Dios a mi no me usa en sueño mira se me aparecieron cinco mosquitos el uno le hizo reverencia a los cuatro y que es lo que significa eso que había una plaga que te va a dominar sobre otra imagínate tú que el sol y la estrellas el sol y la luna se inclinen y las estrellas óyeme esas cuestiones son fuertes a quien el hombre va a ir que no sea su familia usted conoce la cultura hebrea el padre del sacerdote el profeta de la casa a quien voy hay pastor hay una iglesia no voy a mi casa pero que lo que la gente no entendían que el mismo que te da la visión te da el canal para que la visión se desarrolle y todo era un plan de Dios el odio a sus hermanos era un plan de Dios para tipificar que iban a odiar a Cristo un día así es dile al hermano que Dios no hace nada improvisado José era una tipología de Cristo fue odiado por sus hermanos ahí lo impulsó Dios a que a que lo llevaran a una cinterna vacía y en la cinterna ahí estaba Dios con José estaba Dios con José si no busca los intercesores que están ahí por eso hay que tener un ministerio de intercesores en la iglesia porque de los doce habían habían hubieron dos que intercedieron por José hay alguien aquí conmigo dile al hermano que está a tu lado el ministerio de intercesión estuvo ahí para que lo vamos a matar mejor mejor vendámoslo no era casualidad que lo que han visto estaban pasando por ahí no era casualidad eso era porque Dios estaba impulsando a José quizás usted no se imagina el desarrollar un plan para que José cayera de ahí a Egipto pero Dios lo tenía usted quizás no se imagina como es que Dios lo va a poner en ese nivel que le dijo pero Dios lo está preparando su plan Dios lo está efectuando los cambistas se lo llevan a Egipto era plan de Dios lo impulsaron lo estaban impulsando usted cree que él si esa fémina Dalila que estuvo ahí que se levantó no era Dalila pero tenía el espíritu Dalila para que no diga el pastor dijo que fue Dalila usted cree que si ella no se levanta y le deja los trapitos en la mano desnudo no hubiese pasado otra cosa que no hubiese sido cualquier cosa porque el diseño de José no era pertenecer en la casa de Potifar diga conmigo eso no es mejor porque no estaba diseñado para gobernar la casa de Potifar solamente lo esperaba el gobierno a nosotros no esperan las naciones no espera el gobierno no esperan casas que vamos a levantar hogares para niños que vamos a levantar escuelas que vamos a levantar hombres y mujeres que vamos a volver a las naciones lo va no espera y de aquí lo vamos a lanzar como saeta en mano de valiente y aquí lo vamos a impulsar y aquí lo vamos a financiar a alguien que aplaude el nombre del Señor mire porque no se quedó en su familia porque ese no era su lugar ya la visión estaba dada porque no se quedó en las internas porque tú no te quedaste en las internas porque no es tu lugar siempre aparece algo o alguien que Jehová pone para impulsarte vamos a llevarlo en carretilla hay alguien aquí conmigo porque lo metieron a la cárcel porque las cárceles tampoco eran su lugar y el diablo tenía que ser avergonzado le revela los sueños al copero y al panadero y se olvidan de él lo olvidaron alguna vez tú te has sentido olvidado por Dios levanta tu mano porque hay veces que yo me he sentido olvidado Dios va y dime y que fue y Dios para cuando hay alguien aquí conmigo pero ese olvido lo impulsó que desde la cárcel le dijeron a José bañenme y vístanme con la ropa real a José y tráiganmelo al palacio aleluya yo estoy profetizando aquí en esta casa que el impulso será tan grande que de repente estará esclavizado de repente estará como en una cárcel y Jehová te va a promover de ahí y te va a llevar a lugares de gobierno a lugares de autoridad levanta tus manos a lugares donde nunca pensaste llegar a lugares donde nunca pensaste predicar estoy profetizando aquí alguien aquí debería entender lo que estoy hablando maica ay 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 la iglesia está olvídate que nos vamos cuando yo termine dile al hermano que está a tu lado no somos locos en el mundo tú parrandeabas hasta que hasta que se acabara el alba no hasta que se acabara que rayara porque en la mañana se hacía un locrio en casa de alguien para seguir bebiendo ustedes lo saben no se hagan no se hagan los santurriones aquí ayer era que empezaba el día oye ¿cuántos parrandeabas? yo nada más dije eso oye levanta dale la mano a tu hermano y muevesela dile te han estado impulsando te han estado impulsando dile tranquila 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 tranquilo que te estás remeneando te estás remeneando cuando te remenean los mejores frutos van a salir de ti los mejores frutos van a caer de esa mata aleluya su nombre mire Moisés fue impulsado a ir a rescatar el pueblo de Dios en Egipto con la mano de Dios después de después de haber sido criado en Egipto Dios lo impulsó 40 años vivió ahí con 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 creyéndose ser el príncipe porque Moisés se creía era un príncipe y lo querían como príncipe pero antes de ser príncipe egipcio era un hebreo con sangre hebreia pero Dios lo impulsó esa muerte de aquel egipcio era para que él huyera hacia el desierto era un plan que había Y durara 40 años con el Señor en el desierto Oiga, oiga lo añito era Porque hoy se queda la gente por día y tres días Barones, ¿y qué tiempo? Ay, pastor, ya yo llevo una semana en este desierto Usted no se imagina Lo que es servirle a Dios y durar siete días llorando El pueblo duró 40 años Moisés duró 40 años 40 años, 40 años Óigame bien, de un palacio con todo Servidumbre Moisés se levantaba en la mañana y el desayuno estaba a mano derecha Y no era un desayuno cualquiera, era un desayuno real Para usted ver un desayuno real Vaya a Google y ponga desayuno real Para que usted vea lo que daban en ese tiempo No era un desayuno cualquiera, Jaro Silvienta Baños reales Los baños, los que van a ir a Egipto, Israel Conmigo en agosto Van a ver allá Los baños que se daban los egipcios Y los que se daban los romanos Para que usted vea Eran baños, hermano Usted ve hoy de que baños Hoy le ponen de que baños exóticos De que baños y que con flores Eso era baño, hermano Que las mujeres entraban de 40 Y salían de 30 Ay, mira Ay, mira Eran baños medicinales Claro, la leche de burra Era algo Era el cosmético Más usado por la mujer Era leche de burra Claro, hermano Claro, hermano Ustedes se ríen Porque uno le habla cosas Pero yo le estoy hablando Que cuando uno le estudia Uno se ríe tan bien Como ustedes Yo no me pondría Leche de burra Y qué hace Dios Dios lo impulsa Lo saca de la zona de confort Porque te voy a dar algo Que quizá tú sabes Pero te la voy a refrescar La memoria Tal vez la zona de confort En este preciso momento No es el destino Que Dios quiere para ti Hay cosas que te han incomodado Que Dios le ha permitido Porque es el único El único momento Que tú vas a salir De ese lugar Donde tú estás Alguien aquí debería decir Dios me está hablando ahora Ahora entiende Por qué la incomodidad La incomodidad es Porque Dios te dice Ese no es tu lugar Tienes que salir Aunque después regrese Pero ya el Moisés Que se fue No es el mismo Que regresó El que regresó Ni recibía los desayunos Ni los baños Eso que yo le estoy hablando 40 años Bregando con las ovejas Que no eran de él Hermano mire Yo no me imagino Durar 40 años Bregando con vaca Y con toro Y con ganado Porque usted llega Y me encuentra a mí Hablando el idioma de ellos ¿Qué fue pastor? Estoy bregando con vaca 40 años ya Pues así hablaba Moisés La gente dice que no Pero yo creo en eso 40 años Que ya Ya el El sonido Era repetitivo Por ahí dice un refrán Que el que se El que se junta con cojo Al año Ojea ¿Hay alguien aquí conmigo? Déjame terminar esto Voy a terminar la conclusión Ahora Estel fue impulsada Por Dios Para salvar a su pueblo De la mano del enemigo Para esta hora Estel Tú fuiste diseñada ¿Cuántos fueron diseñados Para este tiempo? Mire La verdad es La gran verdad de Estel Que yo nunca lo he visto aquí Que la han predicado Pero es una gran verdad Que si Estel no hace Eso que hizo Estel hubiese venido A esta tierra Para nada Estel hubiese pasado Desapercibido En la historia Se hubiese salvado Simplemente ¿Cómo hay gente Que se van a salvar solamente? Ay que silencio Para salir Porque hay gente Que nunca en la vida Tendrán Óyeme bien Nunca en la vida Tendrán Ese galardón De premiación Por lo que tú hiciste Tu asignación Hay gente que no lo van a tener Pastor ¿Y puede ser uno salvado así? Pregúntale No al buen ladrón No al ladronazo De la cruz Yo quiero ver El buen ladrón Y que un buen ladrón El ladrón Que se arrepintió En la cruz Pregúntale Si él tuvo tiempo De cumplir el diseño Pero hay personas Aquí Que vienen a esta tierra Y le dicen Señor Enme aquí Envíame a mí Y el Señor Lo envía Y el Señor Lo va a gratificar Le va a dar dones Le va a dar premios Y va a ser Habrá alguien aquí Que levante la mano Dios te quiere usar Dios te quiere usar Varona Dios te quiere usar Varona Concluyo Hoy Dios quiere impulsarte A conquistar tu propósito En esta tierra Tengo buena noticia Dios te ha dado la victoria Y la victoria es toda tuya Lo voy a repetir de nuevo Dios te ha dado la victoria Y la victoria es toda tuya Pablo dijo No pretendo haberlo alcanzado todo Pero una cosa hago Prosigo Me impulso Hacia adelante Ponte de pie Diga conmigo Me impulso Hacia adelante Pregunto yo ¿Te puedo impulsar Hacia atrás? No Tú puedes impulsar Algo hacia atrás Agarra una bicicleta Y dale a los pedales Para atrás A ver que hace la bicicleta ¿Puede retroceder Hacia atrás? Te tengo esta noticia Si te puedes impulsar Porque el impulso es Cuando hay movimiento Cuando hay fatigamiento Tú puedes Ponerle la reversa a tu carro Prestar gasolina Y retroceder Pero nosotros No somos Pablo dice Nosotros no somos De los que retrocedemos Levanta tus manos Mira yo te profetizo Aquí a ti A tu familia A tu casa A todos los músicos Los adoradores Y adoradores Y la persona que están aquí Que no vas a retroceder Para atrás Vas a ir hacia adelante Tu lugar Tu lugar es el trono Tu lugar es donde está Dios Tu lugar es donde Alguien aquí debería entender Lo que estoy hablando Tu lugar es el cielo Tu lugar es la salvación Tu lugar es cumplir los propósitos divinos Tu lugar es el cielo Levanta tu mano arriba Algo subiste ahí Aleluya El salmista dijo El salmista dijo Si fallaste Abogado tiene Impulso Vamos En este año Dios te dice Estás a ley de 30 días Para tu nuevo año No te vas a quedar Atrás en el suelo Tu lugar es las alturas No te vas a quedar Llorando en los laureles De la vida Impulso Vas a recuperar Tu casa Vas a recuperar Tus hijos Vas a recuperar Tu familia Yo adoraré Levanta tu mano Yo quiero que tu cierres Tus ojos En el océano De tu espíritu Yo quiero profundizar Para que no vayamos Y allí adoraré Al Dios que me amó Al Dios Que me amó Espíritu Súbelo por favor Desciende Como en el pez de tu Levanta tu mano Y recibe Sin palpición de Dios Aleluya Y llena Bien de nuevo La iglesia Espíritu Vamos Es vivir 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 Desciende Como fuego Como en el pez de tu Sé Levanta tu mano Amén Amén Amén